Mi nombre es Pablo, Pablo Casas, Joana Faliero o más conocida como Joy. En principio, contarles un poco, primero agradecerles, contarles de qué va la cosa, es simplemente una idea que tenemos para compartir con ustedes y tratar de convencerlos de trabajar en conjunto una problemática que tiene que ver con los datos, la justicia y algunas problemáticas que nos vamos a ir viendo, que surgió a partir, bueno, de... Joana es especialista en protección de datos, yo trabajo como juez penal en la Ciudad de Buenos Aires, digo, es fácil reconocer, soy el único que tiene camisa y no tengo una remera, igual me voy a comprar una para después, en la próxima, venir con la remera. Nada, en principio dudo de todos ustedes por estar un sábado a esta hora viniendo a escucharnos a nosotros, igual quédense tranquilos que trabajo como juez, nada más que de lunes a viernes, hoy no estoy en funciones, pero sí después algún control sobre la salud psíquica de ustedes deberíamos hacer, insisto, por estar acá. Más allá del chiste, otra vez, gracias. Y bueno, vamos a arrancar para ver si podemos contarles de qué se trata esto y poder intercambiar alguna pregunta al final que seguramente o ojalá puedan tener alguna pregunta para hacernos. Bueno, como les mencionaba Pablo, una de las inquietudes que teníamos nosotros era ver cómo el lenguaje Python podría servirnos para realizar mejoras y aplicaciones para implementar en el área tanto de justicia como en el área de legales. Entonces, lo primero que nos preguntamos fue, ¿cuáles son las características de este lenguaje que lo hacen tan útil y tan fértil para elaborar ideas y debatir ideas en este ámbito y empezar a razonar que tal vez la utilización de las características aplicadas de este lenguaje puedan servir directamente a nivel funcional con aquellos aplicativos que nosotros planeamos realizar como mejoras al tema de justicia? Entonces, nos pensamos en materia de las características naturales de este lenguaje, en la simpleza que tiene, en la apertura, en la modularidad que posee, en la idea de que es algo extensible y es bastante integrable e integrado y permite, obviamente, la realización de situaciones de carácter mucho más dinámico, que sean mucho más adaptables, orientadas a objetos y de carácter expresivo. Entonces, de esta manera nosotros planteamos tres objetivos como aristas o norte para efectuar esta labor exploratoria que decidimos emprender. En primero, buscar las ventajas características del lenguaje, que era esta primera fase que veníamos hablando, y la simplicidad que nos permite la utilización en aplicaciones que sirvan para ser desarrolladas en entornos de carácter colaborativo. La segunda opción que nosotros teníamos era evaluar también las posibilidades de desarrollo que nos permitan optimizar las labores que nosotros realizamos, tanto desde la faz judicial como desde la faz legal, porque, de hecho, trabajamos en dos aristas de la misma área. Y nuestra meta final es evaluar y efectuarles propuestas que nos sirvan para mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia en el manejo que hacemos nosotros de los datos para la justicia. ¿De dónde surgió esto? Como les conté, yo trabajo en el Poder Judicial. Nosotros, bastante tarde, pero nos hicimos cargo, sobre todo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que es la irrupción de las TICs. Y estamos trabajando desde hace unos años, en el juzgado donde estoy yo, tenemos el 99% del juzgado digitalizado, totalmente digitalizado. Lamentablemente todavía convivimos en paralelo con un sistema de gestión totalmente electrónica, con el papel, pero incluso todo el papel que tenemos, que es poco por suerte, lo tenemos digitalizado. Con eso emprendimos una política de apertura de datos, porque nos pareció que era algo interesante poder recurrir a lo que se conoce como una transparencia informativa, y decidimos salir a mostrar qué eran los datos que estábamos produciendo en el juzgado. Que ahora vamos a llegar y les voy a contar un poquito más de qué se trata esta idea, de qué es lo que tenemos para poder trabajar entre las comunidades legal, justicia y la comunidad Python. Bien, las necesidades que nosotros empezamos a estudiar fueron, en primer lugar, que nosotros requerimos de soluciones que tengan estas características de apertura y simplicidad para poder ser integrables a nivel modular, porque obviamente todo el crecimiento que uno desarrolla en estos sistemas, que son muy capados y de envergadura, tiene que ser un crecimiento de carácter progresivo y eso nos permite la apertura. La modularidad, integralidad y una planificación estratégica con proyección, es decir, una idea de que este tipo de crecimientos y las aplicaciones que se desarrollan en esta materia no sean realizadas a modo simplemente de parche, sino como un plan a seguir. Todo teniendo en cuenta la escalabilidad y la compatibilidad del sistema, puesto que es un sistema que claramente a nivel volumen de datos se encuentra en constante crecimiento, y todo esto atendiendo a la eficacia, eficiencia y calidad a la hora del tratamiento y el procesamiento de los datos que se manejan. Sin olvidar que este tratamiento también lo debemos realizar con una procura de mejora en calidad continua y sin soslayar el deber de seguridad y el deber de la protección de los datos con los cuales trabajamos. En materia de seguridad, una de las cosas que nosotros intentamos también estudiar fue a ver cuáles son las vulnerabilidades que pueden suscitarse en este sistema. Entonces, encontramos que en el lenguaje Python existe una ética a nivel directamente grupal cooperativa en materia del descubrimiento de vulnerabilidades, cosa que claramente nos beneficia en estos tipos de sistemas que requerimos, y que nosotros resolvíamos el tema de la escalabilidad y la usabilidad a nivel institucional con la modularidad que nos provee el mismo lenguaje. Y de hecho, como principiología que tiene esta comunidad, es un uso cooperativo, con lo cual el crecimiento puede darse de manera mucho más orgánica y armónica que en otro tipo de lenguajes. Entonces, proponemos un ecosistema en el cual nosotros analicemos estos datos en búsqueda de las amenazas posibles que puedan llegar a suscitarse y adicionar ciertas técnicas que nos permitan garantir el tema de seguridad, como ser algo que sí está aplicando activamente en su juzgado. Pablo, con el tema de la anonimización de los datos, para no exponer los datos y para lograr hacer una suerte de transparencia informativa con seguridad y con protección. Esto lo vamos a pasar rápido. Básicamente son los principios que rigen el mundo de los datos abiertos, que entendemos que nosotros en el juzgado, en realidad fue el norte que estamos buscando, que tenga esas características, es decir, para nosotros un dato abierto es un dato que cualquiera puede reutilizar en cualquier momento, cualquiera puede acceder e insisto, cualquiera puede analizar para ver justamente qué están diciendo esos datos. Como decía Joana, lo que encontramos es que en la materia que trabajamos, que es materia de datos, si se quiere, perdonen, sobre todo a Joana, le voy a denominar sensible, aunque son datos personales que tienen una importancia en cuanto a la protección, hay una gran tensión en la demanda que hay de la comunidad toda en términos democráticos, de una apertura de los datos, de la información desde los estados, pero que en materia judicial tienen esta sensibilidad de protección de la privacidad de todos nosotros y de las personas que quedan involucradas, porque ya vamos a ver que el procesamiento de datos que hacemos nosotros, la producción de datos, tiene que ver con datos que van a involucrar conflictos de mucha entidad y que tenemos que cuidar especialmente, así que ahí es donde estamos preocupados y es que necesitamos de la comunidad para poder desarrollar mejores herramientas que nos permitan alcanzar ese objetivo de tener una apertura, respetuosos de la privacidad de esos datos. Ahí esto también son los principios que rigen el gobierno abierto y en particular, ahora yo les voy a contar que creo que en el próximo slide está, nosotros usamos una cuenta en la red social que ahí está, donde en el perfil van a encontrar el link al repositorio de los datos, donde van a estar todos los datasets que tenemos disponibles. Ahora les voy a mostrar, si querés dámelo en pantalla completa, esa es la cuenta, ese es el perfil, ahora cuando cargue, ahí están los datos, tenemos el set de datos, ahí van a poder encontrar, encontrar por ejemplo por año, los datos que están, están obviamente en esa columna, están en un formato abierto que se pueden descargar para trabajarlo, tenemos los artículos que están infringidos, cuáles son las conductas como delito de abuso sexual, de distribución de imágenes, y ahí van a estar los links para poder bajarse, todas las resoluciones que dicto yo están absolutamente abiertas para que ustedes puedan acceder, y también es otro gran desafío trabajar un poco el tema de ver si se puede, qué está hablando el texto, o sea, lo que más producimos, si bien yo las resoluciones las dicto de manera oral, tenemos una obligación de que haya una constancia escrita. Bueno, la verdad que hay un desafío de trabajar sobre esos datos que todavía nadie exploró, y que no sabemos qué dicen esos datos, que seguramente dicen un montón de cosas, pero que el desafío está en tratar de encontrar qué es lo que dicen. Obviamente que yo tengo un sesgo ya formado, porque fue el que me tocó a mí decidir, entonces como que los que estamos involucrados con los datos no podemos salirnos de las preguntas que le haríamos a esos datos. Bueno, el llamado tiene que ver con justamente ver si podemos encontrar qué es lo que están diciendo esos datos. Bien, entonces vimos áreas de conflicto. En primer lugar, el tema de indexación y la búsqueda de datos a través de la utilización de scrapers. La otra, el manejo de los reservorios de los datos judiciales y la idea de que nosotros tenemos como premisa de que no existen soluciones que compatibilicen esta búsqueda integral que nosotros requeríamos con seguridad en tiempo real en todo el sistema. Estas son algunas de las temáticas en materia de procesamiento de datos que han suscitado algunos problemas. Nuestras propuestas se desarrollan en estos tres ejes, las que vamos a ir viendo ahora paulatinamente. La primera de ellas es respecto al procesamiento inteligente en materia de datos para la búsqueda de contenidos. Nosotros no tenemos en la actualidad un registro o un reservorio uniformado en materia de datos que nos permita ver en tiempo real todas aquellas sentencias o textos jurídicos que nos permitan tal vez nutrir o una decisión o una argumentación. Entonces a través del desarrollo de una scrapper en Python imitando tal vez uno de los proyectos que afuera se ha dado que es el Free Law Project que sí se nutre de un sistema bastante integral de reservorios de datos judiciales que es el sistema norteamericano. La idea era tener datos de calidad de manera constante para poder trabajar con ello. La utilización de librerías disponibles para hacer búsqueda, análisis y también visualización lo cual seguiría obviamente algoritmos de compresión y patrones de diseño. Y en materia de Analytics, o sea, la idea de buscar temáticas que tengan que ver con qué premisas podemos utilizar en materia de tratamiento, procesamiento de datos con Python. La primera es explotar siempre la usabilidad de la información disponible. La segunda de que no existe ningún dato inútil, es decir, todo dato puede llegar a ser complementario de otro. La tercera, la utilización de datos homólogos para evitar sesgos, o sea, estudiar nuestra perspectiva y evitar la propagación de sesgos y trabajar obviamente con el factor humano. Después, la segunda propuesta tiene que ver con esto que son... Nosotros trabajamos, digamos, en la justicia y particularmente yo trabajo con mucha problemática que encierra la cuestión de la violencia de género. Nos queda poco tiempo, estamos convencidos no solo personalmente, sino además estamos obligados, nos hemos obligado como país, como ciudad, como en todas las provincias, a erradicar todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer. Esto tiene que empezar a ser una cosa efectiva, no tiene que ser simplemente una declaración y para eso nos parece que puede resultar interesante la problemática porque en esos datos existe la realidad. Cuando uno... Hace poco creo que salió una campaña de una fundación de cosméticos de mujer que algo así como cambiemos el trato, no me acuerdo cuál era el eslogan, pero que... ¿Eh? Edabón, ¿sí? Bueno, la verdad es que esas campañas publicitarias que nosotros creemos son muy útiles porque para cambiar patrones culturales hay que trabajar mucho sobre la educación y mucho sobre la comunicación. Acá tenemos datos de la realidad de cómo se trata a la mujer, digamos, y a qué estar expuesto. Otra de las aristas tiene que ver con la medida de protección de la mujer respecto de la posibilidad de aplicar tecnología a situaciones de, por ejemplo, no sé si escucharon, pero hoy a los agresores se les pone algún dispositivo que es refractario de un dispositivo que tiene la víctima. Lamentablemente yo creo, soy bastante crítico respecto de la utilidad que está teniendo esto. Para que sean una idea, el dispositivo que tiene la víctima cada 4 horas la tiene que cargar porque tiene una autonomía de batería de 4 horas. Entendemos que hoy la tecnología nos puede dar otro tipo de respuestas y otro tipo de soluciones para poder llegar a proteger de una manera más eficaz a la mujer, digamos, sino que tenga que estar preocupada cada 4 horas de cargar el aparato porque si no, no sabe si el agresor está cerca o lejos. Bien, en temática de género la idea era diseñar mejoras al sistema de protección, como bien mencionaba Pablo, integral al sistema con información y los datos que nosotros tenemos para lograr traqueo inteligente y mejorar de manera obviamente progresiva, dinámica, cualitativamente, el sistema basado en el aprendizaje propio de este sistema. Y finalmente la última propuesta tiene que ver con la prevención y el rescate de víctimas de abuso sexual infantil. Cortito, esto tiene que ver con, primero, un tema de lenguaje. Podríamos estar hablando de pornografía infantil, esto debemos erradicarlo de nuestra cultura del lenguaje, no hay pornografía infantil, los niños, niñas y adolescentes no consienten situaciones sexuales, entonces lo que hay en todo caso es una imagen de un abuso sexual infantil, por eso la terminología nos parece importante. Y muy cortito porque él me está acosando con los minutos que nos quedan, pero esto es un sistema que está basado en todos informes que dan alertas a través de algoritmos, vienen de Estados Unidos, hay alertas, está toda la tecnología involucrada y en esto hay una necesidad de reducir el error y de hacer más eficaces en encontrar a aquellas personas responsables de la comisión de ese delito tan aberrante. Y por otro lado hay un gran desafío de salir a trabajar en ambientes donde se mueve generalmente este mundo, su mundo aberrante que es donde está la producción, que generalmente no es en la web navegable. Tampoco entendemos que tiene que ver exclusivamente con esto que se le denomina The Web o Dark Web, pero sí que tenemos que echar mano a soluciones tecnológicas que hoy están en manos simplemente de las empresas privadas que son los controladores de redes sociales, o sea Facebook, Twitter, son todas las que nutren de alarmas a este sistema y vienen acá. Para que les den una idea, cualquier situación, si yo les mando un mail a ustedes y con una imagen con este contenido, Google la va a detectar y no me va a decir que ustedes están teniendo una imagen en su casilla de correo, con esa información me va a dar un IP de conexión a ese mail y con eso generalmente puede llegar a terminar un allanamiento físico en sus casas. Imagínense la problemática que esto encierra, por eso hablamos de la eficiencia y la eficacia en poder correr los velos y realmente perseguir personas que son culpables porque el daño que le provocamos a una persona que la allanamos para investigar un tipo de estos delitos, socialmente ni hace falta que se los mencione. Una cosa que me hallan a mí porque soy un presunto estafador, ladrón o demás y otra cosa me vengan a buscar porque yo tengo contenido de abuso sexual infantil. Esto en el edificio me tengo a mudar, en una ciudad de Buenos Aires es complejo, imagínense en poblaciones mucho más pequeñas donde todo se conoce mucho más. Para concluir, nuestra idea fue primero como reflexión final realizar trabajo cooperativo que creo que esta comunidad es riquísima en eso. Las propuestas que efectuemos son interdisciplinarias, es cambiar un poco la perspectiva jurídica, que los que hacemos jurídica trabajamos separado de aquellos que realizan área técnica, sino la idea es obviamente conjugar las áreas, utilizar las características intrínsecas del lenguaje que nos proveen soluciones muy dinámicas a escenarios múltiples como los que veníamos planteando y que estas ideas únicamente sean el inicio de un viaje que emprendamos juntos. Y para eso, la verdad que ahí tienen un QR donde los va a llevar un link, en el 11 de diciembre vamos a hacer el primer datatón, vamos a poner en un ámbito de la Facultad de Derecho donde los convocamos y la idea es justamente que participe esta comunidad para otra vez, hay que traer a la computadora, nada más, ganas, va a haber comida incluida. La idea es poner a disposición los datos que tenemos en nuestro juzgado, los datos que también otro juzgado abre, también tenemos datos del sistema carcelario y tratar de ver eso, qué pasa, qué nos dicen esos datos con el foco puesto sobre todo en la cuestión de género porque nos parece que es un tema urgente que tenemos que encarar y que hay utilidad en esa información que está ahí y que quizás otra vez, tanto en tema de visualización, en tema de alguna medida efectiva que se pueda lograr encontrar como para poder otra vez encontrar alguna solución en el mundo real, tanto de la protección de la mujer como esta cuestión de la problemática del rescate de niños que sean víctimas de abuso sexual infantil, nos parece algo interesante, nos parece interesante y nada, agradecer muchísimo la posibilidad de estar hablándole a ustedes, que no nos hayan tirado con nada todavía, esperemos que no los hayamos aburrido y nada, quedamos abiertos a no sé cuántos minutos, pero que si alguno tiene alguna pregunta interrogante, que nos la hagan. Así que muchas gracias de vuelta. Gracias.